saluditos buenos buenas tardes iba a decir buenos días buenas tardes como están el día de hoy feliz sabadito feliz fin de semana nosotros acá haciendo una cosita que bueno que ya salimos de la tienda de este lado que está aquí miren de esta tienda vamos de salir ya este y ahorita les vamos a mostrar a lo que venimos lo que está acá atrás miren ya a ver los a ver saluditos pide y más saludito el rivera saluditos bienvenidos a todos bienvenidos a este en vivo saluditos a todos espero que estén teniendo un maravilloso día sabadito fin de semana y que lo disfruten donde quiera que estén con la familia nosotros aquí pues saliendo de aquí de esta tienda por un asuntito que venimos a hacer y acá está atrás y ahorita lo vamos a sacar en casa vámonos pues porque todavía estamos aquí está frío el día de hoy no quiere agarrar ya tu teléfono ay anda peleando con el teléfono que no quiere agarrar ya necesitas hoy ir a cambiarlo ya me dijeron si ya tienes que cambiarlo porque si no el rato viene te va a prender y también pasamos por un cafecito antes de venir en la tienda aquí aquí estamos y está bien rico es un capuchino saludos saludos como están dejando su megana y no sean malitos viene destapando sus estampillas no sé qué tanto se agarró de ahí pero son cositas que solamente saben que son como estampillas algo así secretos de niños es que son secretos de niños pasando a saludarte y dejando mi la flor flor ver gracias hermosa gracias gracias es que están dejando su mega light así es hermosa gracias ya resucitó ya resucitó ya resucitó el celular porque se le estrellando cada rato bueno aquí vamos una bocina más mejor espero que con más bueno espero que quede conforme con esa agarrar el grupo que dices me quiere llevar a agarrar un grupo tampoco pues es que bueno tampoco quiero algo exagerado de que no es que tú puedes meter volumen que tú quieras bueno en una casa tú puedes darle lo que tú quieras la música que hasta las ventanas estén temblando así que te gusta a mí me gusta mucho el base a mí también me encanta el base mi carro tiene esos sonidos en esos sonidos pero por qué no le puse no le has puesto bocina este no me gusta al garro al carro no le gusta saludar no porque te trae buen equipo no si suena bien suena bien porque a mi carro si le puse porque a mí me gusta pues este cuando se puede poner música así y le quito las trocas para todo miren esto miren esto cuál es esta es la agencia de la Ford esta es de la Ford no mira papi ya tú todas las pilas papi ya tu carro todas las pilas esos estos que están ahí tu carro les pilas para qué podemos o vas a salir por ahí no vas a poder salir ay él quiere dar una vuelta a ver los carros yo tengo que dar la luz mira oh allá está la salida ya están el labronco ya están los vendedores aquí listos aguas 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 no me gusta si ellos quieren venderse ya no si están los vendedores aquí mira el labronco mira el labronco nueva cha 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 pero a mí la Ford casi no me gusta soy honesto a mí la Ford casi bueno vamos a salir de este lado mira cómo está el tráfico allá yo no soy de Ford yo soy de Chevy Dodge está el tráfico todo lo que da todo lo que da está el tráfico de que lado tenemos que ir de que lado qué dice mi gente hermosa muchísimas gracias a todos los que van llegando muchísimas gracias Stephanie saluditos Stephanie gracias 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 saluditos saludos a Stephanie Herrera saludos al besito también ya hice bastantes cosas ahorita la llanta con las llantas que le puse a la troca la verdad ajá le pusiste la llanta la llanta que tenías mal de tu troca no? dos llantas no le puse dos dos llantas no le puse dos llantas no le puse qué culpa tiene la estaca que el sapo salta se ensarta se ensarta se ensarta se ensarta se ensarta se me traba la lengua con esa canción aquí hay más tráfico porque algo más que tengas que hicieron antes de ir a tu parada con los miles? no nada yo ya metí ya carnivice y ya todo y ya aguas entonces ya este ya ya no pues ya no 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 nada más no nada más nada más nada más es que se quieren meter por eso no me gusta darle por aquí se meten a la lava toda la fila de carro se hace por subirse al puente es que la fila de allá aquí está el arroz la pole se van a ver muchas tiendas aquí esos likes yo miro muy poquitos likes qué pasó con los mega likes? no se los bajan los de aquí vamos allá acá ahí no está listo aquí estamos así listo dice aquí obvio dice chaco aquí estoy dice por ahí yo estoy qué? bienvenida bienvenida a todos a casa dice mari no nos ignores eh cinturón de ben y benito abrochado no empiecen chicas no empiecen pórtense bien hombre pórtense bien aquí estamos para saludarnos no para criticarnos ajá no de verdad hay que platicar dulce un ratito hombre qué es lo que están haciendo el día de hoy nosotros ahorita esto hoy estamos a escuchar el el nuevo sonido de la música a ver qué dice más aquí mari mi madre mía sabes qué eh cada día me siento más feliz contigo bájale papi volumen bájale eso él está emocionado con su voz bájale eso y juega tus juegos ok si bájale eso pues ok 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 ya el cito si lo tienes amarrado el cito si lo trae amarrado y aquí ya lo tendí ok ahora pues cielos porque dios mío aquí se están atormentando santo dios padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a ver si señor tu voluntad de la tierra como en el cielo haz de nuestro pan de cada ay ya oye si te lo sabes verdad yo también me lo sé yo sí me lo sé y leo a nuestros amigos y perdona tus ofendas no ya fuera de fuego ya así como nosotros perdonamos los que nos venden este que están haciendo el día de hoy de su fin de semana yo al rato voy a ir con mi hermana por cierto eh voy a ir con mi hermana porque mis papis si allá están los voy a dejar ayer y voy a ir con mi hermana más al rato si ay voy a ir con mi hermana es igual está es igual que está haciendo la cámara muy cerca pues no me gusta cualquier ah me la voy a voltear mejor para allá no es que la gente de santo dios a ver nos quieren mirar nos quieren mirar verdad juntos si atramos juntos ¡sí! vino el hermano si vino mi hermano Vino mi hermano Y está con mi hermano Bravo Cinturón Ay Dios Santo Bueno ya Vamos a dejar el cinto a un lado A ver que están diciendo todos aquí A donde vas Mari A la casa Vamos a la casita Porque venimos saliendo de De cambiar una cosita Que ahorita la van a ver Y a veces es cierto como pinta Dicen por ahí Caraca A veces es cierto como pinta lo dice Salúdame Mari A ver Vivi Aguilar Saluditos Vivi Nada más que mis letras de mi celular Están bien Bien de pulga Muy apenas las veo Miren Ya me dieron otro A ver a ver No me invitaron al circo Que feas son eh Aquí alguien está enfiestado A ver Saluditos Alma Rosa Saluditos Uy Alma Rosa No Alma Rosa Dice A ver Mari no te da miedo Que denuncien Denuncien No se crean de cosas familia hermosa No se que rollo con el pollo Pero eso es cosa que yo no se No se de nada La mera verdad No puedo opinar de eso Porque no se pues De que se están hablando Tan cobarde Tan cobarde eso no se No yo no se Tú Tú sabes Yo no se que era más Yo no se nada Ni más Hola Tres pelos ¿Qué dicen? Hola Donan Tu mamá Mi mami está con mi hermana Ajá ¿Qué ibas a decir? A ver Te dejo Yo pensé que era más inteligente Deja que pasen ellos Ajá Ya Gente ¿Qué? Gente tal metiche Que se creen Todas las Mensadas Que se dicen Juan Juana Trinidad Gracias hermosa Es cada quien Eso se respeta Cada quien puede creer Lo que quiera creer Mientras uno Ande tranquilo En paz Y armonía Todo está bien El que nada debe ¿Cómo dice el dicho? Nada debe Nada teme Mi gente hermosa Y el que teme Es por algo Ajá Es porque tiene La cola bien larga Y no se la puede mochar Porque no se puede Ajá A ver Hola Juanita Trinidad Aquí se están saludando Mis bellas ¿Cómo está Don Epi De su caída? Uh Está al 100 Parece que es de fierro Yo pensé que Ahí ya quedó Pero no Ajá Parece que está Hecho de fierro Creo que yo Mejor me hubiera Quebrado Tal vez me hubiera Lastimado Yo sí No caíste Es feo Nada más Que no les dejé Donde caíste Porque ya sabes Yo sé que tú Me dijiste Que lo dejara Pero digo Mejor se los dejo A su imaginación Pero mejor Se los dejo A su imaginación ¿A poco A poco Se han caído A poco Seguro que se han caído Más veces que yo No pues Todo el mundo Le pasa eso O sea Son cosas que pasan Yo me he caído Varias veces Hasta en la casa Hasta le pato O resulta que Marín ¿Eh? Hasta le pato Que le quiga algo A ver A ver A ver ¿Es bueno o es malo? Es bueno A ver Pues si es bueno Está bien Es chistoso A ver Chistoso A ver Dime Te acuerdas Como te estaba Cocinando ¿Verdad? Ajá Y un Un tiquitor Comentó Gabate Y un tiquitor Miró Miró Un tiktok Oh tiktok Y Vente Y después Le salió Usted ahí Cocinando Gracias Alma Rosa Y después Muchas gracias Y dijo Comentario Que Que Talió Un Un ram ¿Ya? No entendí ¿Tú? Yo sí la entendí ¿Sí? Se calmó Se ¡Tarán! Todo jueves Ya 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 Cuento Vengo Dice acá ¿Por qué La gente Mari Está tan Enfocada En saber Qué hacemos Y qué no Hacemos Cuando nosotros Queremos platicar Solamente Con ellos Estos días Hoy Nos pasamos Hoy hicimos esto Hoy vamos a hacer esto ¿Por qué? ¿Por qué Se desvían del tema Y empiezan a gentilear Otros temas Que ni siquiera Tienen que ver Con el tema No sé Es que mira Hay temas De otros lados Y pues Cosas que no tienen Nada que ver aquí No Pero piensa Que nosotros Sabemos Como que todo el mundo Se lo sabemos ¿Cómo puede decir? ¿Cómo está? No sé ¿Cómo decir? Yo es como yo te dije Yo no tengo No te he suscrito A ningún penal Y además He renunciado A todas No te digo Bueno Eso yo no sé Cada quien Yo no sé Eso no sé nada Lo único que sé Es por medio No es que la gente Tiene libertad De andar donde quiera A mí eso se respeta Eso se respeta Siempre he dicho Eso se respeta A todo lo que digan Se respeta Porque Porque Me viene Preocupar A ver Voy a No pude No sé Cómo se hace No sé Cómo se hace Aquí No Acá Acá No puedo salir No No Vez Listo, ya regresamos ¿A qué estábamos? No le hagan caso a la gente con sus malos comentarios ¿Estamos hablando de un tema? No, yo no quiero saber de esas cosas Yo quiero hablar de mí y de ti A mí no me interesa lo demás ¿Por qué no nos preguntan? ¿Qué planes tenemos futuros? ¿Si se van a quedar aquí? ¿Si empiezan a ir para México a vivir? Que no regañen a Benny ¿Cómo no? Pues tú no regañes a tus hijos ¿Cómo no? Mis hijos yo los voy a educar como yo quiera Cada quien educa a sus hijos como yo quiera ¿Te imaginas si no se me estuvieran arriba a bailar? Imagínate que A ver, ¿qué dice Benny? Imagínate si alguien puede Imagínate si Mary puede tener a tu bebé Ay, Benny está con el bebé Quiere bebé Ay, Benny Quiero hermanita Quiero una hermanita, dice Mary, tus papás Pasaron una semana muy bonita Con Isabel y así tú disfrútalos Y a mis papás ya estuvieron conmigo también Es que tienen que entender que no Cómo podemos estar allá y acá Yo vivo acá en Dallas Mi hermana vive allá En otro lado Yo no entiendo por qué la gente se molesta Nos quieren ver todos pegados Pero cómo no le podemos hacer eso No podemos No entiendo Yo a mis papás los disfruto aquí Mi hermana se los disfruta allá Cuando se puede Estamos juntos Y cuando no, pues cómo Yo sí quisiera Ahí está mi hermano Mi hermano llegó anoche Así por eso me voy a ir Al rato Me voy a ir para allá Y pues me voy a pasar el fin de semana Allá con mi Con mi familia Me encantan tus papás Gracias, hermosa Lindo, lindo, lindo No digan cosas que no son Son imaginaciones Ay, no, pero por qué la gente es tan mala Señor, perdónanos a todos en este mundo Si nos tiene respirando Es por algo Porque no Se ¿Qué? Se casan Y Juanito Y ustedes ¿Qué? Mari Sacan Ah, no se sacan Juanito está en la casa Nosotros nada más Vinimos un mandado Es que no Les estamos diciendo Que vinimos un mandadito No, no vamos No, no vamos Ni a comer Porque desayunamos en mi casa Yo lo Yo sí grabé poquito ahí Yo grabé poquito ahí Porque yo ando ahorita Blogueando, chicas Ya les grabé poquito De lo que hicimos desayunar En la casa Me gustó el bloque Subiste ayer Ayer, que subí Ya ni me acuerdo Los que han subido Sí Está bien atrasado Es que sí Es que pues Esto no creen que es fácil Nomás grabar Y ahí está No Tiene su tiempo Tiene uno que editar Poner fotos Son dos procesos Que se tiene que hacer Dice que no le gusta Tu novio Pues señora No No Yo sé que Cada quien tiene Sus gustos Hola, saludos hermosa A lo mejor a mí no me gusta a usted Pero a su marido le gusta Saludos hermosa Es pura envidia Adela Adela Saluditos hermosa Gracias No estamos hechos todos Con el mismo molde No somos como un ladrillo Que todos se parecen iguales Vamos a ignorar A la gente Que no está contenta Y vamos a hacerle caso A la gente Que es positiva Que disfrutan su vida Que no se meten A los de los demás Porque si no pueden Componer la suya Menos para andar Componiéndola de los demás Yo para saberlo No sé si me gusta o no Porque no me acuerdo Estoy Un día En fam ¿Qué? Es hoy Un día de familia Y hoy no vas a ir Está que Trae Trae Chismosos Y tu familia ¿Qué? Ay santo Dios Señora Cuídese mucho Que Dios la bendiga A ver Ser feliz Mari Gracias hermosa Hay que ser positivos En esta vida De por sí Estamos como estamos En este mundo Y luego puro lleno De negatividad Mari Dice que yo te quito La alegría La alegría No No Nadie me ha quitado La alegría Al contrario Yo me siento Muy contenta Muy feliz Muy agradecida Con Dios Más que nada Primeramente Dios Siempre es por delante Muy agradecida Con Dios Y con todos ustedes Y con el que está aquí presente Besos 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 Y yo Y de Beni también Ey Beni está atento En todo Y yo Y yo Y con Beni También Y con mi familia También Y con todos También Gracias a Dios Un poquito más Y lo tenemos Toda la vida Mira no podemos Tener todo en la vida No podemos Pero un poquito más Hay cositas Que no podemos Tenerlo todo Ajá Quisiéramos tenerlo todo Pero no se puede No se puede ¿Qué podemos hacer? Dios va a decir Nunca les doy gusto Yo sé Mira cuántos regalitos Mira los regalitos ¿Por qué están haciendo regalitos? Es de ti Ya no está valiente Presente de ti Te paseo con Ay señor Ten piedra Bueno A ver Porque están enojados Pues a ver Mari ya en serio Los quiero conocer Como nos ponemos de acuerdo Para ver Vermos Vermos Vernos Oh la señora García ¿Cómo se llama la señora? Ana Ana hermosa Saludiste La surgitora que encontramos Oh Nos acaban de saludar Chicas del coro ¿Cómo se llama la señora? Maribel No Ya se me fue la onda ¿Por qué no me acordaste? Maribel Maribel Malo Si se llama Maribel García Saluditos a García Ah García Maribel García Maribel García Maribel García Si no nos equivocamos Si no disculpan Disculpe por la que se nos fue la onda En este mes Nos acaban de saludar Ahorita en el Best Buy ¿Nos pitaron? Dije ya Vale No No Tu te asustas Entonces Si nos saludaron chicas Una seguidora nos saludó Venía con su hijo Estamos platicando un ratito Pero se me fue la onda Luego en vivo saludarla Saludarla Gracias por saludarnos Y gracias por seguirnos Y por apoyarnos Gracias Maribel García Gracias Bueno pues ya Y aquí estamos De nuevo Para que nos vean ¿Por qué? La otra vez La otra vez Dicí güey a mí Me daban piti piti Una boca ¿Ah sí? Ajá Hay mucha gente Hay mucha gente hermosa Que nos saluda Y nos saluda en las tiendas Soy su seguidora Mirita Soy su seguidora Y se siente bonito Que se animen a saludarnos A mí me ha tocado Me ha tocado a veces Me ha tocado a veces Si es usted Si es usted Oh my God Oh my God Si es usted Si soy Si soy yo ¿Y por qué? Ustedes son vivas Sí Que corno Luego nos dicen Que por qué en persona Nos vemos diferente Ajá Y en cámara Nos vemos diferente No lo sé Esa es parte A mí me ven Es diferente Porque Porque papi ¿Tú sabes por qué Te ves diferente tú? Ah ¿Por qué? Porque tiene la chaqueta Y marido lente Ah ¿Será por eso? Sí A mí me dicen Que me veo más llenita En cámara Más diferente Y en persona Me ven bien flaca ¿Cómo está eso verdad? Pues así Claro Que la cámara cambia Todo cambia Sí Bueno Ya vamos a llegar a casita Para bajar El instrumento Que tenemos acá El sonidazo A todo lo que da No, 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 no Que vaya a cubrirle Para que el video Ajá Está pesada Qué bonito Tus lentes Mari, gracias Sí, está pesada Y que sigan el mismo Porque vamos a abrir Sí, por eso Para abrirlo No, no No, no No, no Vamos a abrirla Y a conectarla Y a echarle Una mañanita Triste Una mañanita Ay, que se tiene Autobase Vale, ¿por qué Cambiaste la bol La bocina? Porque aquella No tenía Lo que yo quiero Tenía Pero no Como tú No, va Pues tiene más Mi carro Que la que Yo te dije Es que agarré La que tenía Menos potencia También Hubiera sido al revés Hubiera agarrado Primero esta En lugar de haber Agarrado aquella Y si no tengo Esta Vamos con la otra Ya No, ya No quiero cambiar Ya más No, esa sí te va a gustar Hasta con eso Te va a atablar ¿En serio? Sí Bueno, lo vamos a ver Con esta Esta es una Sanson Es más cara ¿Y la tiene la bocina? Ajá Tiene dos bocinas Grandes Ah, ¿sí verdad? Sí Tiene más Tiene dos bocinas Grandes Por los lados Y también Tiene luces Lo que pasa Que esa Según Tiene más potencia Es un poco Más cara Y es la marca Sanson Es diferente No, mañana Está triste No, mañana Deja que pase Todos los carrerillos ¿Van a ir? ¿Sabes por de qué lado? Este Déjame sacar Ahorita van a sacar Este Déjale Habla a William Yo me la llevo Sí, seguro Estoy fuerte Nada más que no sé Si te ha abierto la puerta Tengo que checar Ok Vamos a bajarnos Ahora sí ¿Dónde la lleva? Las botas Las botas Ay, mi café Lo dejé Dejé mi café Mira Ay, Dios mío Déjeme agarrar el cafecito Aquí está Déjame abrir la puerta A ver si está abierta Está bien bonito el día ¿Qué es la puerta, Benny? Oh, Benny ¿La puerta? Yo Yo me toro el café Que quiero abrir la puerta Hoy la Daisy A ver Me voy a voltear Espérame 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 Ya está abierta Daisy Vente Vente, vente, vente Ay, Daisy Aquí está Juanito Saluda, Juanito Ahí viene Ahí viene Háganse un lado Háganse un lado Cierra la puerta Cierra la puerta, Juanito Está un poquito pesadita Sí, ahí mismo A ver Ay, 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 ay El viento es el que está frío El viento es el que está helado Guau Cuánta guapura Puros de rojo Mira Benny de rojo Brenda de rojo Juanita Y yo de rojo Y yo de rojo Y tú menos ¿Por qué no te pusiste rojo? ¿Qué, Daisy? Daisy de rojo Todos de rojo Uuuu Uuuu Fíjate Todos de rojo William William William, no sé Hoy está blanco Ese es blanco Ahorita lo voy a decir Que se ponga de rojo Ay, la Daisy quería Que le hiciera caso Ya Daisy Saluda Que la Daisy tiene rojo También Ah, sí es cierto La Daisy tiene rojo La Daisy tiene rojo Sí Ok Ya te dio Acá Ah, puede agarrar Tijeras o cuchillo Si se mira bien Aquí están las tijeras Ay, Juanita anda embotado Anda embotado también Uuuu Anda bien embotado y alajado Guau Eso Uuuu Eso Ya no más ¿Eh? ¿Cómo ven? También los lentes ¿Y los lentes? A ver, ¿cuándo es? ¿Para dónde va? Ahí está, pues Eso ¿Qué pasó, este? ¿Qué pasó, Juanita? Yo hasta la hice Eso es ¡Hala! ¡Hija! ¡Hala! ¡No! Ahora sí Se la doñó ¿A dónde vas? Ahora sí ¿A dónde vas? Vamos al rato con mi hermana ¿Eh? ¿Acá están las tijeras? ¿Cómo puso el mato de nada? A ver, el cuchillo ¿Puede todo el cuchillo? Ah, bueno A ver, a ver A mover la colita ¿Te ayudo? Vamos a abrir la nueva bocina Vamos a ver qué tal Así como Como dice Que tiene más Vamos a ver si es cierto Oh, está más ancha Este y más grande Este está más grande Este está más grande Y más pesado Espérate, Juanita Esto tiene mucho más de calidad ¿Quieres que te ayude? Ahorita Espérame ¿Quieres que te ayude? Ya te lo había volteado Así Volteado acá Eso, vení Eso, vení Ahí está Miren nomás Aquel no tenía control Miren, este tiene hasta control Wow Si es otra Vamos a ver esta Qué tal suena Yo creo que No sé Pero tengo un poco más fe en esta Que la que tenía Está igual de grande Nomás como que las bocinas Son más grandotas Eso creo Miren quién está aquí Wow William A ver déjeme limpiarle aquí Porque siento que se mire Se mira empañado Ahí está A ver, mira Uno Dos Tres Te vas a comprender No, tú tienes cuatro bocinas Tiene cuatro A ver La bocina es por aquí Es que tiene 1700 watts Y aquel tenía 900 Es por acá Tiene acá el cable El cable para conectarla Mira 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 Mira, está buscando el cable Sí, puedes Aquí está el cable No, para conectarla Estaba buscando Por eso, ahí está Ahí está para conectarla Mira, mira Aquí puede salir Mira Para las memorias Ajá Para micro Para cariocas De ahí viene Me prenda la luz Porque No, estoy en vivo No, estoy en vivo Uy, no se dio cuenta Que estaba en vivo Le digo Sí, estoy en vivo A ver Voy a voltearlas otra vez Aquí está el cable A ver Abrelo Nada más Ahí está Aquí se destapa Mira Aquí Tenía que ser Pues es más cara Esa todavía Que la otra El cable El control El control Es para Para el control De allá Cambio Guarda este Guarda este Porque este Cuando vean Y vamos a Saludos a Tijuana Saludos a Tijuana Es el libro Sí, pero ahorita no la vamos a probar Porque pues es Dita música Y aquí YouTube No permite Musi ¿Dónde? Aquí No, también Ah, no, no, no Esta música Yo no tengo Pero es esa A ver pues Nada más para que se oiga A ver déjenme limpiar Yo soy la que estoy cegueta Te dije No, pues es que estás hablando De 1700 A 900 La otra tenía 900 Y yo agarré el revés Hubiera agarrado primero esta Mejor Mejor hubiera agarrado primero este En lugar de aquella Pero pues uno se le va el avión Y agarra la que La que no Y la que sí la dejamos Miren, esta está padre Tiene luces por los dos lados Está padre esta Y las bocinotas que tiene Las bocinotas que tiene Miran Miran Olmeta Olmeta ¿Qué? Ay mujer Vete a escuchar mejor Allá donde Mejor ni digo Ahorita estoy muy Happy Muy feliz Con toda la familia aquí Y al rato más feliz todavía ¿Cómo dice el adulto que se llama? No Ahí está viendo William Sí, que William vaya de rojo No, él no se puso rojo Nomás nosotros Sí, la marca yo creo Miren Ay mujer Tengo pisando Que yo soy un venado Y que ya no ganado Y que no sé qué más Tiene Eso está diferente Se está activando Ahorita vamos a ver Vamos a ver el sonidazo ¿Qué va a hacer esto? Que hasta nos va a dejar sordos Algo Me está conectando Con el teléfono de Brenda Ah Brenda, ¿estás conectando? ¿Estás conectando? ¿Tú? ¿Puede verás? Se compió Creo que se conectó El mío A ver Pero no puedes Pero la música Bueno, pues le voy a poner Le voy a tener que poner Mudo, chicas Porque va a poner Verán una música Sí, porque ya Ella te ganó Se conectó Se conectó El de ella primero ¿Me avisas, eh? ¿Ya? Ya Ok A ver No se conectó Espérense 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 Tiene la memoria A ver A ver Conecta A ver A ver A ver Está padre Esta bocina El control Ya está Lito a las pilas No se entiende nada Es que No estamos hablando Estamos viendo Olde Se va a conectar Esa cosa Yo pensé Que Brenda Ya lo había hecho Y dice que no Ahorita vamos a ver Qué oso Qué oso con el oso Tiene el rollo Con el pelo No 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 Saludos para ti Y para tus hijos Maris Gracias Hermosa Es que Alguien está conectado Alguien está conectado No sé A ver Dejen pagar el mío No ¿Cómo se va a conectar el mío? No el mío No Ya lo apagué El mío El mío está apagado Yo no sé Quién es el que se Se haga conectado Noel ¿Tú lo tienes? ¿M qué? ¿Ya te conectaste? Tú pínsale ahí A lo mejor así es Ya estoy con ansias De escucharla A ver Pero dígame Si le van a poner Música de esa No Dejen poner No te come leche Entonces a ver A ver qué tal Se escucha ahí Bueno Ya se conectó Alguien aquí Es que todos A la vez Pues no va A ver Bueno 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 Vija Alguien aquí Alguien aquí Alguien aquí Alguien aquí ¿Qué hiciste? ¿La apagaste? Pues esa es la música Ahorita Ustedes pueden escuchar Porque la otra Pues Esa si no me la permite Pero si Esa tiene más sonido Esa bocina Esa bocina Que la otra Te saliste Te saliste Te saliste No sé Pero te saliste Ok Pongan la Víbora 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 Sí Pero pues ni que fuera Cosa de otro mundo Pero bueno A ver A ver ¿Qué más dice mi gente hermosa? A ver ¿Ya? ¿Seguro? 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 ¡Suéltalo! ¡Acuálame! ¡Suéltalo! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué calor! Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste, las mañanitas vistas las orejitas lloraban. Trisamente se decía, trisamente se decía, trisamente se decía, ya se fue que no regalan. Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste las orejitas lloraban. Y trisamente se decía, trisamente se decía, y les fue que no regalan. Que los campos se ven a un amor, se ven muy tristes y sin color A ver para mis aguas en casa, pinchando las bombas y bailando A ver para mis aguas en casa, pinchando las bombas y bailando A ver si suena más bonita, esa si suena bonita Quienes ya se casaron, quienes ya se casaron, madre va a venir Vuelta, vuelta, vuelta 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 La otra no, verdad La otra no tenía nada Y cada vez costó lo mismo Por ciento de dos no mas Por ciento de dos no mas Pero esa tiene 1.700 y a aquella 900 Pero uno se trajo En lugar de haber agarrado Ese me traje la que tenía menos Pues que oso Me prendo la luz Ahí está Esa suena muy buena Y eso que no es la música Que la que tiene mero también más bass Nada más que esa la vamos a escuchar después Porque esa es la que no me permite ¿Cuál? No, esa sí No, esa dices que sí, pero la otra No, pues, la otra La que tú puses, no Sí, la que yo uso Brindes, temerarios, buquis Y muchos más Muchos más Ay, ya me cansé Ay, ya me cansé No, para hacer zumba Mira Bueno, pues esa sí me gustó Te dije Es que la marca Y luego tiene más Tenía 900, pero se me hacía bien Es que no tiene emociones Por dos lados Y aparte el bass atrás Tiene el bass atrás ¿Qué tal, chicas del coro? ¿Cómo les pareció? Sí, todos y aparte el bass atrás ¿Cómo les pareció? A mí me encantó La puedes levantar con la tele Y se va a vivir fregando Vamos a ver que tenía Atrás Tiene el buffer El bass atrás atrás ¿Qué tal, chicas del bass atrás? ¿Qué tal, chicas del bass atrás? No se control tiene muchas cosas ¿Tiene control? ¿Tiene control? Aquel no tenía control ¿Para la tele también? ¿DJ? También, ajá ¿Efectos? Pero aquel no tenía control Este sí tiene Está mejor ¿Qué tal, chicas del bass atrás? De nuestro amor, de nuestro amor Los saludos Los chiquitos A ver con la habitación más de casa Y cantos a todas Y bailando de su familia Ay, el grito me ensordeció Ahí está Prende la luz, Breno Ese grito Se me metió hasta por todo el oído ¿Qué hora es Agui? ¿Aquí son las dos? La una ¿Ese es un chomado eso? ¿Ese es un chomado? Sí, pues ya sé Aquí no sé qué hora son La una Y ahí nos vemos Agui Nosotros también Hola Mari, ¿cómo estás? Saludos Saludos a todos Bendiciones, gracias por su tiempo Gracias por sus bonitos comentarios A todos por igual, gracias Gracias por todo el tiempo que nos han brindado aquí Ahorita Acompañándonos a Pues a probar esa ma... Esa máquina Esa bocina La mera verde Ese sí me gustó ¿Ese sí? La otra le faltaba mucho No tenía nada acá Y se me daba más grande que ella, ¿no? Estaba más grande No, están iguales Nada más que como que las Las bocinas son más grandes estas Que las de aquella No, lo que pasa es que tú Las bocinas son más grandes Sí Este... Se escucha muy bien Dice... Sí me gustó A mí me encantó Te ves linda de rojo, dice A mí me encantó Rojo Yo casi no me pongo rojo, eh Ajá Creo que es la única... ¿Qué? No, sí tengo algunas rojas ahí todavía Dice, madre, estás agripada Cuídate mucho Tengo mucha tarjeta Ay, no, estos cambios de clima Loco, ya está poniéndose verde Tengo un montón de tarjetas Ya se está poniendo verde Y tiene un montón de tarjetas ¿Y esos qué son? Estos grandes ¿Qué? Ya leyó algo ¿Qué leíste? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Porque el silencio entre... ¿Qué? Ya, se me fue la onda Tiene un millonario Te ves muy bien, mi amor Es si ven y se ha de andar molestando a Adéchi ¿A quién? A Adéchi No ¿Ven quién va jugando? O sea, Shalom dice Lleva a tu amor a Venus A Venus, Texas A casa de tu hermana A Venus, Texas Venus ¿Dónde es Venus? ¿Dónde es Venus? Ah, les falta sentar cabeza Yo la probé en una parte Yo la probé en una parte Yo la probé en una parte ¿Por qué sentar cabeza? ¿A poco la felicidad? ¿O estar contento? Uno es malo Es pecado ¿Quieren que estés triste? Me quieren ver triste y llorando Ajá Pero ¿por qué voy a llorar y por qué voy a estar triste? Yo no puede estar de gusto Yo al contrario Tengo que dar gracias a Dios todos los días Son unos bonitos comentarios Gracias a todos por sus comentarios por su tiempo Espero que estén disfrutando su día hoy sabadito Ay, no me cansé de bailar A mi mamá a mi mamá le gusta mucho esa música Esa que acabas de poner La música típica ya Y jóvenes también Muchachos No, por eso Es de todos los gustos ¿Tú por qué llevas muchos años acá? Es que yo siempre No, yo siempre he sido más como romántica que brindis, temerarios buquis Liberación Todos esos grupos No, a mi también me gusta eso Pero casi cumbias yo no pongo Ok Saludos Las cumbias son para alegría Sí, para bailar y todas esas cosas Para meditar a las personas Ajá Para bailar y todo Ajá Qué bien de rojo ¿Se me ve bien el rojo? A muchos les está gustando mi blusa roja Saluditos a todos Gracias Yo creo que ya nos vamos a despedir porque pues se nos está haciendo un poquito tarde para irnos Ajá Hola Parejita Que se ven y bendiciones Doris, gracias Gracias, gracias Ay, no Pues qué ¿Cómo ves? Nada que ver con aquello Yo me hice millonario Nada que ver con aquello Sí, quiero que tú seas feliz No, soy feliz Es todo lo que quiero La felicidad del mundo Ya ves que tiene más Sí Te dije No sé A mí No, si se conecta Pues ese es para todos Cualquier celular se conecta ahí Nomás que tienes que apagar el turno Yo, yo, yo pago A ver, pues Nomás tú dime si la vas a poner Cuando la pones Le va a poner una música de esas que ellos que ellos escuchan Ya sé cuál Oh, me encanta Ya Mari, saludos Saluditos, hermosa Gracias ¿Cómo? ¿Dónde están tus papis con mi hermana? No le hagan casa a los A los amargados A ver Dice Y de los amargados Mari, ¿dónde están tus blusas? ¿Tu blusa? Entonces, Mari ¿Qué dicen? Eh Ya pensé que ibas ¿Dónde compraste tu blusa? No me acuerdo dónde la compré No recuerdo No sé si fue el arroz Creo que sí fue el arroz A ver ¿Ya? Ahorita que se conecte Willy porque va a poner una música de las que él pone De las que tienen mucho bajo Shalom dice ¿Qué le llames? No le hagas caso a los malos Yo lo que estoy ignorando Y ve que la gente ¿Cómo es? Ya está llamando a tu números privados No voy a dar No, pues nomás me avisas cuando la pongas Ok Willy Le van a poner la... en realidad Ya aquí la conecta desde... ¿cuál es la victoria? Dice un saludo desde Hueslaco Saludos Hueslaco Lady García, ¿cómo estás? Argentina Ya quiero verlos viviendo juntos Llamero, no coman nada Y después van a explotar Ahorita que se conecte Willy Porque todavía no se conecta Va a poner una música Bien perrona Bien perrona ¿Ya? 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 Gracias por ver el video. No, ya, ya, ya está aquí adentro. Ya está adentro. Que no sea grosera. ¿Con quién estoy haciendo grosera? Con nadie. Mijas. ¿Qué creen? Pues esa, esa sí. ¿Para? Sí, apaga. Esa sí fue la mera mera. Tiene mucho sonido esa. Nada que ver con aquella. Pues está, está, está controlado. Mami, mira, se le va. Está la luz, se le va. Tiene seis bocinas. Seis bocinas. Y tres aquí y tres allá. Son seis. Cuando viene la luz, se vienen las tres aquí y las tres allá. Tiene seis. Esa sí. Esa sí está. Y las bocas, aparte el bufón. Esa sí está perrona. Esa sí. Te dije. ¿Se imaginas? Si no hubiéramos ido por ella, pues me quedo con la secuestra. Bueno. A ver, vamos a ignorar a la gente que ahorita está muy enojada. No entiendo por qué, pero bueno. Papi. Vamos a leer a la gente positiva. Papi. ¿Qué? Me apretaron el teléfono aquí. Yo voy a poner un código de la tarjeta que está ahí. Maris, saluditos. Pero el teléfono no. ¿Por qué? El teléfono no está tuyo. Agárame ese negro. No, mira, papi. Ya nos vamos a estar otro ratito porque ya no vamos a ir. Mira, le tomas fotos de código y ahí te mete un juego. Tus papás están con mi hermana. Que ya voy para allá. ¿Te caíste? Que ya voy para allá. Ay, también rápido los comentarios. Tú vive tu vida feliz, hermosa. Marilisa Hernández. Gracias, hermosa. Claro. Hay que vivir nuestra vida como nos plazca y como nos haga felices. No como te digan. ¿Verdad? ¿Qué dices? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Cómo estás riendo? Yo no estoy ignorando nomás. Estoy ignorando. Lamentablemente, pues así está el mundo. ¿Qué podemos hacer? Solo hay que ser felices. A ver, voy a ponerme así. Solamente hay que estar bien con nuestras vidas. Solamente hay que estar bien con nuestras vidas. Y eso es todo lo que puedo decir. ¿Ya? Solo quería jugar. No se pudo, sí se pudo. Quería jugar el juego. No se puede, sí se puede. ¿Qué? Se puede, no te guía. No te deja. ¿Qué dice mi gente hermosa? Nomás vamos a saludar un ratito porque me tengo que ir. Dice que ya estoy en internet. Tengo que ir. ¿Qué hora es? Yo tengo que trabajar. Vienes, te dan hable y hable, ¿eh? Y este teléfono está más muerto que nada. A las dos. A las dos. Me tengo que ir. Muy ansiedad. Ajá, ajá. Está muy bien. Benny tiene ritmo. Claro, a él le gusta bailar. Bueno, sí. No, y tiene energía. ¿Qué? ¿Qué pasó con la otra bocina? Esa se quedó en la tienda. La llevamos. Ya lo abandonamos. Ya la fuimos a cambiar porque ya no tenía. No lo abandonamos. Está mejor. No tenía nada de Vegas. Esta está mucho mejor lejos. Claro. No, la marca es más mejor todavía. La Samsung es más buena todavía. Para mí es más buena. Dale story, pica, párale, abierta, órale. Mari, ¿no tiene una bote chica? Chiquita no. Esa, ¿está rota o qué? No, no lo ocupo, no lo ocupo. No, chiquita no lo ocupo. Papi, te dije que me compara la cajita. ¿Cuál cajita? Pues te compras la cajita. No, la cajita en un bote le ciego. Esto lo ocupaba para guardar. Más mejor, sí, se escuchaba mejor. ¿Y lo vas guardando las nuevas piezas? Mari, saludito. Saluditos, ya quedaste con cuerpo de pato. ¿A poco, Katy? ¿Y tú cómo lo tienes, Katy? A ver. Voy llegando. Y todavía, dice... Mi Beni, hermoso, saludos. Saludos, bella Mari. Solo buenas vibras por aquí. Gracias, hermosa. A ver, bote, los dueños. Espérate, ¿quién? A ver, a ver, a mover la calita. A ver, yo acá ya tengo este. Oh, ahí tienes aquel. Dice... Mari, déjenlas, a mí no me molesta que esté la gente aquí. Yo al contrario. No se preocupe, déjenlas. Se agradece porque se están dando su tiempo. Este canal no es igual con los nuestros. No, no, no. Este canal es abierto para todo el mundo. Yo, todos son bienvenidos. Todo el mundo opina y a todo el mundo se le respeta su opinión. Todos. Mala o buena crítica en este canal. En el mío es otro oye. Todos son bienvenidos, de verdad. Se los digo de verdad, de corazón. Todos son bienvenidos, buenos y malos. No, yo tengo nada. ¿Qué hiciste con ellos? Se tiene que agradecer de que se está dando su tiempo. Nos está dando su vista, su tiempo. Y eso es lo que importa. Gracias. Mari, su amorcito. Gracias. Eso es bonito. ¿Qué les cuesta? ¿Eh? Eso les cuesta. A ver, saludos, Mari. Bueno, imagínate cuando estamos viviendo juntos, ¿eh? Ya, 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 ya. Mari, hazle. Un pasito así nomás. ¿Eh? Pon de los temerarios. Ya, ya, ya. No, es que no lo puedo poner aquí porque no lo permite. YouTube no permite la música esa. No digas tanto. Ya que esté sola, voy a poner bien romántica. Dice, eh, los. ¿Qué dice? Dice William Monroe, dice, ya se enojó el señor. No, ¿y por qué me voy a enojar? No. ¿Quieres agua? No. Yo no me enojo, ¿sabes por qué? Porque ese es el canal de Mari. ¿Eh? Coffee. ¿Tienes coffee? Ya. Sí. Yo no me enojo porque es el canal de ella. Ahora está hablando. Y en mi canal sí me da. Ahí le entramos de todo, si quiere. Pero ya, en mi canal. Aquí no. Aquí es el canal de ella. Yo respeto el canal de mi, de mi flaquita, ¿ok? Eh. Café en el carro. Incluso yo le digo a ella que este canal es muy diferente, que no le responda a la gente. Yo le he dicho, o sea, todo el mundo comenta lo que quiere comentar. De nosotros o de ella depende si nos queremos dar. Ey. Ya no le das explicaciones. No. Lo que quiero decir es que dejaste tu café en el carro. No tiene. No tiene. ¿Ya lo que es? ¿Ya lo que es? ¿Ya lo tomaste? Oh, my God. Oh, my God. No tiene. Dice acá, a ver. Dice, Karen, nada. Dice, mi hijo, es que siente que le... Oh, no. Oh, no. Yo no siento nada, porque ustedes están mal. Ustedes están mal. Yo no siento nada, porque mira. Cuando yo llego aquí, la primera vez que llego aquí, lo primero que me recibe ella es con un beso y una oración. ¿De quién se enamora? Dice, ¿qué siente? Que yo te quiero besarte y que tú te sacas. ¿Y esto que les haces caso? Yo te dije, no leas negativos. Yo dije, no leas negativos. ¿Ya sabes a qué? Es que ellas quieren ver tanto circo. Es lo que quieren ver circo, la verdad. No, aquí no hay circo. Karen dice aquí, ok. No siento nada, porque tú no sabes. Tú estás hablando de tu imaginación. Irene Salazar dice, mi hermosa Mari, saluditos, gracias. Ay, lo que dice, dice, regresa los... Karina Mari dice, aprende a leer, dice, no seas loca, Mari. Oiga, ¿cuánta persona... Ya lo vamos a buscar un ratito. Ajá, ¿cuánta persona hay inconforme? De verdad que nos da tristeza y en partes nos da alegría porque... ¿Por qué enfocarse tanto en que si estamos, que si no estamos, que si me quiere o no me quiere, que si me besa o no me besa? ¿Qué tanto hay? O sea, es cosa que no le incumbre a nadie, ¿verdad? Ay, gracias. No, y si uno se besa... Ay, qué ridículo, ¿sabes qué esto? Por eso no hay que... Ni para allá ni para acá. Ay, tícame, está rico. Y lo hice en la carrera. Está rico, tícame. Entonces sale más mejor en la carrera que cuando uno pone ahí el granito así, ay, que se va ahí. A ver, no le falta. Tú vas con detalle, ¿verdad? Ah, dale eso. Y aquí lo hiciste... Con paciencia. Y ahorita lo hice corriendo. Y sale bueno. ¿Y sale bueno? Igual. ¿A poco? Yo me calenté el café nada más. Yo me calenté el café porque no me lo he tomado. Las personas. A ver, ¿cuál es el corazón? Dice aquí. Está bien rico. ¿Qué dice mi gente hermosa, preciosa? ¿Cómo están? Dice... Háblenme de ustedes. Y para... Primero léalo en silencio. Sí. Gritarlo. ¿Quién está aquí? A ver. Mi mamá, no sé, papá Juan. Está con mi hermana. Que por cierto, al rato voy para allá. Saludos. Que tengan un excelente día, María Méndez. Gracias, hermosa. Muchas gracias. Gracias a todos, ¿eh? A todos, a todos. Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué? Hijo de su... Te ríe de tu maldad. Se ríe de su maldad. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste que te está riendo? ¿Qué hiciste? ¿O te acordaste? No hice nada yo. ¿No? No hice nada. Soy la blanca palomita. Sí, Pifas, ignora los malos comentarios. Sí, ya saben que a la Mari le tienen asco. ¿Qué? Te dijiste, no le hagas los comentarios. Mira, empezó diciendo cosas bien y ahorita terminó con cosas bien. Ah, ya les estoy hallando. Son tramposas. ¿Sabes qué? Son tramposas. Son tramposas. Mira cómo son de listas. Listas, calistas. Te estoy diciendo. Miren, ¿saben qué? ¿Por qué que se me está riendo? A mí hasta me da risa eso. No, de verdad. Es en serio. Y es bonito reírse. Es la alegría del rostro. No, de verdad. Es bonito reírse. El rostro lo manifiesto. Es muy bonito reírse. Yo cuando estoy amargada. Voy a irte una pregunta, ¿eh? A ver, a ver. A ver, ya iba a decir lo mío, pero ahorita vamos a escuchar a Ben. Y yo voy a poner esta carta. Nos va a leer las cartas. ¿Qué dicen las cartas, Ben? Ah, tú vas a leer el futuro. Ah, ándale, el futuro, Ben. Psíquico, psíquico. A ver. Psíquico, psíquico. A ver, a ver. A ver. A ver. Nos está leyendo el futuro, mire. Ajá. A ver, ¿qué dicen las cartas, Ben? Cada uno va a tocar. Ah. Y el que le guste mucho, quiere que tocalo. Ah, yo me gusta esto mucho. Papi. El verde, ¿qué significa el verde? El verde te significa que está embrujado. ¿Que estás embrujado? ¿Embrujado? Sí. Que tú, que eres embrujado. No, este no te puedo elegir. A ver. Díjate a cojo. ¿Estás embrujado? ¿Este? No, este no te ve. ¿Qué dice? ¿Por qué? Este te lo desaparece. ¿Me desaparece? Sí. ¿Te desaparece? ¿Me desaparece? Toca otro. Este. Este tira fuego a la boca. Bueno, esto. ¿Significa que qué? Que tira fuego a la boca. Que yo, las palabras que yo aviento, corta fuego. Sí. Para defenderte. Para defenderme, dice. ¿Qué? Dice que aquí significa que yo, que mis palabras son como fuego. ¿Por qué? Que me corta y que me defiendes. Hola Mari, te elijo. Hola tu mano, díjela. Yo, mi color favorito siempre es el rosa. ¿Qué significa ese? Te explica que, que puede terminar el mundo. Que tú puedes. Que yo puedo terminar el mundo. Que se termine el mundo. Que el mundo se acabe y que tú. No Mari, elijo ta cota. Que el mundo se acabe y que tú. Y yo como si nada. Ajá. Y tú ahí tolito. Ajá. Ajá. Bueno. Elijo ta cota. Eso salió segundo. Elijo ta cota. ¿Yo o Mari? No. Mari. No, tengo más. Ahí vale, vale. Otro. Pues el color, más o menos, pues es el azul y el amarillo. A ver. Le doy al azul. A ver. A ver, ¿qué dice ese? La tira te explica que. Ajá. Que. Pede, cogele a la gente y te roba. Que puedes congelar a la gente y te roba. ¡Tarán! Ahí está. Ya no me dieron las cartas. ¿Ya oyeron? Y tira fuego y hielo para congelar la calle. Que le revientas hielo por el fuego y los congelas. La calle. La calle. Sí, puedes congelar la calle. ¿Otro juego? Qué bonitas. Qué bonitas imaginaciones, ¿no? Esto es tremendo. Inteligente. Se le salió, me salió inteligente. Sí, que dice nada. Sí, sí, dice Mari. Te mereces, dice. Todo, juega. Todo lo que te pasa, dice. Dice, juega. Y la otra. Otra. Otra, otra. Ay, ustedes hacen gusto. Te ríes de tus maldades. No, me estoy riendo de la gente tan de pasta. No, 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 no. Para mí no hay. Y no, y no, y no, y no bloquear a nadie. No, pero aquí no hay llave, ¿verdad? Aquí que se ríe. Sí hay, pero no, no están, están ocupados. No importa que esté ahí gente que te ponga. Y comentando. Dejando negativos. No importa, eso no, no, no importa. Aquí lo que importa es cómo no se sienten. Mari, estás diciendo, piro, no me cae bien, pues tú, yo no sé si me cae bien o mal, no te conozco. Dijimos que no, dijimos que no vamos a leer eso después. Ok, yo ahora lo tengo. Mare, hazle, ¿qué? Besos, dice. Mare, estás muy, ¿muy qué? Muy princesa, gracias, hermosa. ¿Qué es eso? Nada. Muy princesa, nice. Yo le cambio, no, pues, yo le cambio. Ok. O sea, le cambio la palabra. Ok. A ver, ¿qué más? No, es que es al revés, chica, es al revés. Mira, dice aquí Alexandra, dice, Caraballo, dice, yo admiro el aguante que tienen, dice, que tienen. Cuántas gentes amargadas soltando veneno les molesta la alegría de los demás, es verdad. O sea, si te das cuenta que nosotros, dice que Alexandra, mira cómo aguantamos todos estos papayos que nos están aventando y estamos como si nada. Mira, bueno. Dice, dile, dile. Yo no tengo nada que decir, porque pues mi canal es otra cosa. Es que mira, yo lo que puedo decir es que ellos manifiestan lo que son. Se está proyectando. Yo siempre he dicho que uno se describe lo que uno busca a la otra persona. Mira, tú estás juzgando a la otra persona, pero tú mismo te estás describiendo de lo que tú eres, de lo que a ti te sale de aquí. Es cierto eso. De aquí. Cada persona se proyecta a sí mismo. Sí mismo. O sea. Nada que ver con nosotros. O sea, que lo que dicen de nosotros, nada que ver. En este momento tú no me sorprendes. Aquí están. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, mirás lo que soy. ¿Me entienden? Comprendes, yo soy el control. Es una canción. Ajá. Dice, hello, pibos, es tonto. ¿Qué? Tú bríncale, que se vale brincar. No, pero es que si quieres quejarte. El que sigue, dile. No, de verdad ya, mucho fuego ya. Y hay que hablar seriamente, pues. A mí me gusta bromear también, pero también pues hay que hablar seriamente, ¿verdad? ¿Qué dice mi gente hermosa, preciosa? Hola Mari, saluditos. Ladies, García, saludos hermosa, bienvenida. Que los acaba de saludar una seguidora allá en la tienda, ¿eh? Ay, aquí, ¿qué le pisé? ¿Qué le pisé aquí? ¿Qué le pisé aquí? No, es hasta, es hasta eso. No, pero ¿qué le pisé? Ahí, se bloqueó. Cerrará, no, es así. Y otra vez. ¿Ya te saliste tú? No, 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 no. Es que esos celulares que él tiene. No, esos lo empezó a hacer hoy. Están raros. No le entiendo por qué es Sansu, pues. No, no, no les entiendo. Lo empezó a hacer hoy. Ah. Ya. Y lo hacen los dos teléfonos. ¿Oh, también ese? Lo hacen. ¿Pero por qué? Ah, pues. Lo están haciendo maldad. Mírenme los ojos, verán lo que soy. Me piensen, comprenden, yo soy. Ay, vamos a quitar comercial. Ajá. Hola, pifas. Vaya por. ¿Qué? Ah. Que vayas a poner corazones en mi casa, allá afuera. ¿Qué dices? Nomás un decir. Espérate. No, no me entiendes. No, sí, sí. No me entiendes. Eso suena. Hola, Mari. Siempre veo tus videos. Saludos. Ladies, García. Gracias, hermosa. Gracias. Muchas gracias. Ya menos nos vamos a despedir porque me tengo que ir. Me tiene que volar la greña, ¿ya? Siempre veo tus videos. Oye, esos comentarios se quedaron, se quedaron trabados. ¿El tuyo? Aquí van corriendo y ahí están trabados. Ya valió tostada. Vienes ir a, a ver eso del, de ese teléfono. ¿Cuál es el que se te traba? Los dos. Uno. Ya está, ya, ya está. ¿Ya está? Ajá. Ok. Claro, los dos nos dicen. Le he con cuidado porque son, son bien tramposas, ¿eh? Son bien tramposas. Ay, Diosito santo, pobrecita gente. Necesita, necesita también. Ay, Vina. Si supiera, si te lo mostrara. Ajá. Vas a caer para atrás y no quiero que caigas para atrás. ¿Qué cosa está bien? ¿Qué cosa está bien? Nada. Anda, dice, ven, dice, andándose. A ver qué dice, calidad, los que somos, somos, y los que estamos, estamos de corazón. Gracias, bella. Doris Canarias. Canarias, gracias, hermosa. Eso es cierto, ¿eh? Y los que están, están, y los que somos, somos de corazón. Ajá. Gracias. Dejando su mega live porque aquí estamos divirtiendo también. Sí, aquí estamos charlando. Ya de que bailamos, escuchamos música, de verdad que la bocina me fascinó. Esa sí me gustó. ¿Es eso? Esa sí me gustó cómo suena, nada que ver con aquella. ¿Sí está? Nada que... ¿Qué te atrabó? Sí. Te saca, ¿verdad? Voy a hacer un problema. ¿Qué te vas a dar? Ya dejé mi live. Gracias, Janet. Gracias, hermosa. A ver. Me voy a cambiar de... Dice, ustedes facturen aquí apoyando al 100. Sí, gracias. Gracias, sí. Como dicen por ahí en TikTok. Una chica que sigo. Ajá. Eso dijo. Mientras yo facturo, ustedes hablen. Digan lo que quieran. ¿Ah? Oye, te estoy buscando aquí. A ver aquí. La Mari Vlogs. La Mari Vlogs. Péngate aquí. Aquí está. Ah, no, no. No sé qué estás haciendo. Estoy buscando aquí para suscribirme aquí. Hola, Mari. Feliz en verlos juntos. Pero... Gracias. Gracias, hermosa. Gracias, gracias. Ya me queda la alergia. Es que, miren, ando pintada en mis ojos. Por eso yo creo que ya valió tostada. Saludos, Mari. Y Don Pifas. Está bien bonito el día. Nomás que sí, el vientecito está fresco. Lo bueno que no está lloviendo. Ya los chicos ya están listos. Ya nada más de que nos vayamos. Ana Velázquez. No eches tu veneno, amor. ¿Qué dices? Para mí es bonita pareja. Yo los quiero mucho. Gracias. Jerry, gracias, hermosa. Muchas gracias. Saludos, mi hermosa, desde Los Ángeles, California. Ajá. Saluditos a Los Ángeles, California, Mari. Y no van a ir con... Sí, ahorita. Un ratito nos vamos a ir. ¿A dónde van? No, vamos llegando. Vamos llegando. Y aquí estamos en casa. Saludos desde Ecuador. Bendiciones. ¿A poco sí? Ay, tú estás leyendo los que... Yo les estoy brincando. Se está causando la risa a esta gente. Señor, ten piedad de nosotros. A ver. Está rico el cabello. Se les quiere mucho. Besitos, Argentina, Perales. Gracias, hermosa. Muchas gracias. ¿Está bueno comer? No sé. Yo me lo voy a terminar. Está de maravilla. El que hiciste. El que hiciste está súper... Va de mejor. Por fin. Dame esto lo vamos para la casa. Desde Misión, Texas. Saluditos. Vivi, blog. Saludos, hermosa. Bienvenida a Los Barridos. Ajá. Ay, ese ator. ¿Otra vez? Si hace eso. Se atora. ¿Será el internet? No, ¿verdad? No es el internet, ¿verdad? Sí se mira bien, dígame. No, sí se mira bien. Dígame si se ve bien. Dígame si se ve bien, chicas bellas, hermosas. Dígame si se ve bien. Porque estos teléfonos, no sé qué onda con el... No, no, no. Es el YouTube no responde. No sé. No creo que están demandando tu canal. Benny, curioso, muy curioso. Sí, Benny, muy curioso. Ya nos leyó la carta del futuro. Sí. Ya nos leyó... Futuro presente. Dejo así. Dice que tú, nadie puede hacer que tú puedes destruir el mundo. Está bien. Quiero decirle... Papi... Que ya no... ¿Eh? Te quiero... Te quiero... Un besito. Ya no vas a leer en la... Te quiere abrazar, te quiere abrazar. Ah, me van a abrazar. Ay... ¿Para qué? Ah, me va a gustar. ¡Ah! Listo, Calixto. Ahí está. Mira, ya otra vez. Sí, ahí. Espera. Espera. Oh. Aquí. Ahí está. Ahí está. Listo, Calixto. Ya regresamos. A ver. Pero está todo atorado. Vamos a decir esto. Mmm. Como quiera ya nos vamos a despedir. Porque como quiera yo me tengo que ir. Me trabajo. Bye. Bye, bye. Bye. Dice... Bye, bye. Benny, qué tierno. Sí, no. Así como ven a Benny, es bien... Siempre él. Bien amoroso él. Así es, siempre. Más que la gente siempre quiere ver... Quiere ver que uno esté... Qué hermoso mi Benny. Pocky, Pocky, saluditos. Ah, Pocky, Pocky. Muy buena persona, ella sí. Es verdad, la Mendoza dice... Que ya te compro. Qué tierno Benny. Mmm... Dice... ¿Qué? Dice que ya te compré la bocina. Que ahora sí ya me quieres correr. Yo tengo que trabajar. Yo tengo cosas que hacer. La bocina. Me la mandé temprano. Ajá. Me la mandé temprano. Voy para allá. Ajá. Que estabas preparado el desayuno. Ajá. Me mandaste ese mensaje, ¿verdad? Que se iba a venir. Sí, pues. Pero yo estaba poniendo las llantas. Y yo estaba haciendo el desayuno. Ajá. Yo te marqué. Yo estaba haciendo el desayuno. Lo van a ver en mis vlogs. Y ahorita yo tengo que tener más cosas. Tengo que ir. Tengo que subir el carrito. Tengo que revisar... Sí, pues. Yo sé. Una manera que me llegaron. Tengo que... Y te están hablando. O sea, escucha que él está recibiendo bastantes llamadas. Ay, no, señor. Bueno. ¿Qué iba a decir? Ya se me fue la onda. A ver. No sé. Ya se me fue la onda lo que iba a decir. Bueno. Mmm... Mmm... Mi Benny, hermoso. A ver qué dice. Mi gente hermosa. Dice Silvia. Dice Ruiz. Dice... Eh... Mari, eres una mujer que para brillar. Dice... No necesitas apagar la luz de los demás. Dice... Déjalas. Mari. Son pobres de corazón. Sí, es cierto. Miren. Es como lo que hemos dicho. Que la gente está proyectando lo que ellos son. Por eso. Y ellos lo saben. Todos lo sabemos. Yo lo sé. Todos la gente están transmitiendo lo que... Yo lo sé. Transmite la amargura. Está la amargura. No. Es que uno está vacío. Transmite soledad y están solos. El corazón lo tenemos vacío. Y eso es algo que es muy triste. Sí, la verdad que sí. Y lo digo porque pues yo también me he puesto así. No soy perfecta. Solo el que está allá arriba. ¿Sabes? Que yo me he sentido así en dos o tres ocasiones. Nomás en dos o tres ocasiones. Pero yo en realidad... No. O sea... A mí me gusta la soledad. A mí me encanta la soledad. Pero es muy triste también. Me la pasa a gusto. Es muy triste la soledad a veces también. Si te das cuenta, cuando andamos tú y yo me la pasamos muy a gusto. ¿Se acuerdas? Fuera de cámara. Fuera de todo. Risa y risa. No, pero digo... Lo que digo yo que es bonito es también estar solo. Pero no tampoco es bonito. Ajá. Tiene sus contras, pues. No se puede. Estamos hablando del espacio. ¿De los espacios? De los espacios. O sea... Cuando uno necesita soledad es porque uno necesita un poco de su espacio personal. No, claro. Eso es obvio. Pero en realidad no todo el tiempo necesita el espacio. No todo el tiempo. No, también depende. Tanto espacio es mucho. Depende. Si es mucho espacio, mejor quédate sola. Ah, exactamente. Yo digo que yo también. Si es mucho espacio, prefiero estar sola. Ah, sí. Yo también. Igual. Imagínate. Si me molesta mucho tu presencia, mejor me quedo sola. Mejor me quedo sola. Pero oye... Es como la persona. Mira. O sea, haya personas tan amargadas. Cada quien tiene su opinión. Ya no es estar solos o estar juntos con alguien. Porque ya, ya, ya. Ya se embotaron. Ya se quedaron ahí. No, es que cada quien tiene su opinión y cada quien ve sus cosas diferentes. Todos miramos las cosas diferentes. No, todos vamos a ver las cosas iguales. Mira, como esta señora dice, esa relación es más falsa que un billete. Entonces, la pobrecita, así eres tú. Se está proyectando. Lamento decepcionarte, pero no es así. No, es cierto. No es así. Y yo creo que yo sé por qué lo piensan. Yo le voy a decir por qué lo piensan. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo juntos. ¿Será por eso? Pues yo creo. Yo no sé. Yo pienso eso. No saben los planes que tenemos. Pero los planes no lo saben ustedes realmente cuáles planes tenemos. Por eso digo, yo sé. Yo las entiendo. Ustedes tienen dos secretos. ¿Cuáles dos secretos? A ver. Ajá. A ver. Eres inteligentísimos, guache. Me quedé así con la boca abierta. No, es que ven y no. Sandy Mari dice, Sandy Mari. Y prepárate para que tu canal se venga abajo del otro. Hermosa. Fíjense que no. Que entre más uno, la gente te desea más. Ah, más y más. Creo que Dios más te bendice. Y eso me sorprende a mí. Y yo también. Porque lo estoy viviendo. Yo lo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque de verdad la palabra de Dios sí tiene poder. Y mucho poder. Sabes tú que el mes de febrero, marzo, son los meses más fuertes en entradas de dinero. En mi canal. Yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de. No, pero Dios me refiero a que la gente dice que. Oh, no. Yo no estoy hablando de. Y no es contenido de esos tipos de mitoteles. Yo no estoy hablando de cosas, de dinero, no nada. Estoy hablando de cómo Dios te bendice. De la manera. ¿Cómo se dice? Ajá. Que a veces uno no se merece. Pero ya desde que. Desde que entró el año. Dios parece que. Dijo. Esta va a ser. Este año va a ser de ustedes. Es tu año. Va a ser tanto tuyo. Como va a ser como el mío. Va a ser como para mi familia. Ajá. Y para todos ustedes también. Porque con tener un granito de arena. Así de chiquito. De fe. Dios con eso te responde. Yo. Yo. Yo pienso que esto. Esto de este tipo de personas. Son pensamientos diabólicos. O sea. No. No. Eso yo no sé. Porque. ¿Cómo es posible que un ser humano. Te esté deseando mal. A ti. Que no estás haciendo nada. A eso me refiero yo. Me da tristeza escuchar eso. Y ver a la gente que te desee el mal. ¿Verdad? Porque. ¿Y tú no te metes con nadie? Porque. No. No se trata de eso. Se trata de que ella misma se condena. Porque de tu corazón sale. Lo que es. Y es lo que uno saca de su boca se queda ahí mismo. Ajá. Donde sale. Ese es el problema. Sí. Eso es lo que yo digo. Y a mí me da tristeza por esa gente. Exacto. Porque de ahí mismo. Donde sale ahí se queda. Y se condena la persona. No. Se condena uno a quien tú estás condenando. Te condenas tú. Es una obra. Es una obra bien horrible. Diabólica. Es porque. ¿Cómo es posible que puedan. Es. Decir ta, 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 ta. Y sin saber quién eres realmente. Sin tratarte. No te han tratado. No te conocen. Nunca has tratado. Pero se entiende. Se entiende. Porque ya vete. Ya el mundo ahorita está muy mal. Ajá. Estamos muy mal. Digo estamos. Porque no soy perfecta. Exacto. Estamos, chicas. Estamos. Ajá. Mi cafecito voy a tomarle. Porque está todo frío. Dice Manuel. Dice Manuel. Dice Manuel. Amén. ¿Verdad? Sí. Pues claro. Lo que dicen de los. Mira. Aquí me saca. No te saco a ti. Esperar. Esperar. Que la rueda va a pasar. Dice. Mari que bella te ves. Gracias hermosa. Muchas gracias. Gracias. Gracias a toda mi gente. Por estar aquí presente. A ver. Dicen. Que de mí te olvidaste. No. Y de tu mente borraste. No. Lo que yo te hacía. No. Bla. 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 A ver. Vega. Vega. Pues cada quien su opinión hermosa. Si tú te consideras así. Ajá. No puedo hacer nada. Bendiciones para todos. Gracias hermosa. Mari Díaz. Saludos. Cada quien tiene su opinión. Sí. Escuchen la Mari que tiene su opinión. Escuchen. Escuchen todos. Todos tenemos nuestra opinión. Cada uno tiene su opinión. Y cada quien está libre de opinar. Y cada quien piensa diferente. Siempre y cuando se haga con respeto. Cada quien ve las cosas diferentes también. Claro que sí. Hay personas que opinan con la intención de dañar. Sí. Y la verdad. Mira Yolita. ¿De quién andaba contigo esta mañana? No hay nada. Ni nadie que pueda decir algo que me cambie. De la alegría que traigo. Me siento gusto con lo que te miré. Me gozé con miraba que estaba bailando ahí con la bocina. Me encantó. A mí me gusta bailar. Yo quería bailar contigo. Y yo dije no. Mejor disfruto mirándola. Sí. De verdad. Me gusta. Mira cuando. Me encanta. ¿Por qué no bailaste? Porque yo quería. Estaba bailando con Benny. ¿Pero por qué no bailaste? Yo estaba disfrutando. ¿Cómo bailabas tú? Pero tú también si querías bailar. Baila bien bonito. No manches. Sí pues. ¿Verdad William? Que baila bien bonito mami. Sí. ¿Verdad sí? Sí. ¿Ves? Yo quería que también tú bailaras. No. No. Yo quería que pones un mes para atrás. Porque yo ni que no. Me va a jalar. Estaba disfrutando. Mirate como. Gracias Andrade. Por tu tiempo. Y gracias por tu opinión. Dice Kayla. Dice. ¿Por algo será que tiene muchos comentarios? No. Por la envidia y el odio. Yo no tengo enemigos. Y las derrotas de los tubos. Yo no tengo enemigos. Yo tampoco. Enemigos se hace la persona misma que te desea el mal. Yo no tengo enemigos. No hay enemigos. Yo en primer lugar. Para mí. No conozco a nadie. Así que son enemigos. No hay enemigos para mí. Son enemigos y esclavos de su propia mente. Yo no tengo nada. No sé. Meli Meli dice. Las personas hablan por lo que ven. ¿Qué ven? No ven nada. No. Todos tienen su opinión. Y se respetan. Yo también veo las cosas diferentes. No las voy a ver igual como todo el mundo las ve. Hasta de cariño con su familia hoy. ¿Qué? Ay señora dice que. Te ve que eres alto de cariño con tu familia. Que no te. Más no saben. Si supieran cómo disfruto a mis padres. Y a tus hijos. Si supieran cómo disfruto a mi familia. Si supieran cómo disfruto. Cómo Dios me ha bendecido tanto. Qué mente imaginaria tan fuerte que tienes la verdad. Y me siento muy agradecida con ustedes. Tanto como. Con mi familia. Y más que nada. El principal. Principal. Es Dios. Gracias. Dice Claudia Sacedo. Dice Mari. Que tu corazón nunca cambie. El amor te tiene hermosa. Nunca cambies. Uno. Yo quisiera siempre ser igual. Siempre. Pero nunca sabe. De repente. Como que se nos van las cabras. Pero. No yo sé. No sé. Porque siempre. Dice. No lo vieron. El veneno de las gentes. Te hace ser más fuerte. Bendiciones. No. Y te hace ser más fuerte también. No nomás bendiciones. Dios te las convierte en bendición. Pero te hace ser más fuerte. Es cuando uno trompieza. Y echas callo. Y callo. Porque si. Mira. Si la vida no te trata mal. Nunca vas. Nunca vas a. ¿Cómo se dice? Ay. Se me fue la palabra. Nunca vas a. Madurar. No madurar. Sino que. Ay. No. Ya se me fue la onda. Se me fue la vida. Tenía la palabra. Pero se me fue. Se llama. Amor youtuber. Dice. Ganó un canal. Dice. Se me fue la palabra, chicas. Quería decir una palabra muy buena. Se me fue la onda. ¿Qué? A pocosito. ¿Qué? No se me hace que me quisieras tener tú en tu cobija. No. Dice. No. Te olvidaste. Ángeles forever. Dice. Que pasen lindo día. Dice María Carrera. Gracias. Ah, sí. Hola. Dice. La net. Señora. Dice. Ah. Cuando ya no esté. Cuando ya no esté. Señor. Este. Ya tu canal estará acabado. Señora. No se preocupe. Hay que preocuparnos. Por otras cosas que sí son importantes. El dinero no es toda la vida. La felicidad no es verdad. Yo me preocuparía. Que no tuviera salud. Tuviera enfermo. Los dos. Los dos. Yo estoy. Bueno, yo estoy bien. Gracias a Dios. Yo sí me preocuparía. Va que quiere uno dinero si vas a estar enfermo. Sí. La casa. Ya está pagada. Oh. A ver. Hay muchos comentarios. Se me van muy rápido. Hola, Mari. Con todo respeto. Vive tu vida. Porque nadie la vive. La va a vivir como tú quieras. Y disfrútala al máximo. Eso es verdad. Muy buen comentario este. Gracias, hermosa. Saluditos donde nos estés viendo. Ay, se me trabó. Ay, mira. Se traba la... Se traba una y se traba la otra. Es que... Es que... A ver. Hola, Mari. Saludos. Sí se está viendo bien, ¿verdad? Oh, sí. Sí. No, es que aquí... No sé. Ya ellos. Sí se está viendo bien clarito. No se ve mal. Porque a veces... Está directamente Wi-Fi de aquí. Mari te aparece... ¿Qué? A veces lo voy a brincar porque es mal comentario. Lo siento, pero no lo voy a decir en voz alta. Primero voy a leer en silencio y después se lo digo en voz alta. Mira, a lo mejor... Déjense de cosas. Vayan dejando su like nomás. Es todo. Déjense de cosas, muchachos. Pongan su like, mira. Así. Pongan su like aquí. Y ahí yo soy de 368 en este. Y déjense de cosas. Saludos a Lima, Perú. Aquí te puedo decir, Mari. Gracias, hermosa. Te amo mucho, corazón. Cada quien sabe lo que vive con su vida. ¿Eso es verdad? Claro que sí. Cada uno sabemos lo que vivemos. Y solamente nosotros lo sabemos. ¿Verdad? Cierto. ¿Qué tienen con mis papis? Mis papis están bien contentos allá ahorita con mi hermana. Ah, ahorita voy a ir yo y voy a pasarla al 100. Ahí está, mira. Ahí te mandé. Vamos a pasarlas bien en familia. Bonito. Ay, ay. Verónica Mojica dice, ¿por qué? ¿Por qué le dan tanto? Dice, a Mari y a Don Pino. ¡Vivamos! Es la vida de ellos. Y punto. Vivan su vida. Exactamente. No, mira. Dios los dio la libertad de elegir y de disfrutar como quiéramos. ¿Quiénes son ustedes para decir con quién se junten y con quién se junten? No, es que si el mero, si el mero mero lo dijo, hagan, tú vas a tener la libertad de elegir lo bueno, lo malo. Tú vas a tener la libertad de elegir lo bueno. Tú vas a tener la libertad. Cualquier es, tú sabrás. Ajá. Que ustedes sean felices. Dios los bendiga. María. Tú para María, tú rubiarte. Gracias, María. Tú rubiarte. Saluditos. Saludos a María. Sí, saluditos. Que Dios te bendiga, mija. Gracias por tú. Me saludas a mamá Rosa y a Don Juan. Olivia. Gracias, bella. Ahorita nos vas a estar viendo, yo creo, a mi mami. Nos vas a estar viendo. No, esa respuesta no se la podemos dar a nadie. Dice que si antes de divorciarte, no hay respuesta para eso. Esos solamente son cosas que acá nosotros estamos haciendo. Ya no voy a decir casi muchas cosas privadas. Nada de eso, María. Nada de eso. A veces la gente las voltea. Maite, María. ¿Por qué tu canal se llenó de tanto odio? ¿Qué pasó? No, nada. Mira, a veces la gente se enoja cuando estás bien. Y es el odio de la gente cuando estás bien. De tu parte, Olivia. Saludos. Gracias. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Solo el Señor ahí arriba. Ese es el mero, mero. El que dice y el dispone. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice Jocelyn Svangel. Solo usted sabe la realidad del asunto, dice. Y uno mismo no se puede engañar. La gente que hable lo que quiera. Si eres feliz, en la hora buena. Si somos o no somos, solo dentro. Todo usted lo sabe. Cuida. Ven tú. Salud siempre. Saludos de Lima, Perú. Lima, Perú. Ese yo lo leí. Sí. Sí lo leí ese. Un saludo a toda la gente bonita. Rocío, bendecis. Tú se ven más felices. Con Chabela, no en 20. Ya yo. Si supieran cómo nos llevamos aquí con mis papás. Miren, en la cámara ustedes miran lo que ustedes quieran ver, ¿verdad? Pero en la realidad, en la realidad nosotros nos llevamos. No, yo disfruto a mis papás a lo más. Y si supieran. Si supieran. Nada más que no todo. Pues se puede grabar, entiendo. Entonces todo se puede grabar. Dice María, María Torribertes. Yo lo sigo, don Epifanio. Siempre mi niño Jacob lo sigo a los tres. Mari, don Epifanio y William. Gracias. Muchas gracias, corazón. Ahí está William ya jugando. Dicen, a ver, ¿qué más dicen de mi gente hermosa, preciosa? Dicen de mí. Que yo soy un libro abierto. Donde mucha gente ha escrito. No me la sé. No hagas caso, nada es cierto. En blanco está. No me la sé. Nadie supo escribir nada. No, tú te la sabes, yo, ¿no? No dejaron ni una huella. Nadie me importaba nada. Me importas tú. Es así. Tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí que necesito. Ya, 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 ya. Me importas tú. Tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí que necesito. Ahí está ya, ya. En blanco está. Nadie supo escribir nada. Yo no me sé ese pedazo. Yo no me sé ese pedazo. A su cielo dice. Ay, Calixta dice. Ay, pobrecita. Lo que se ve en mi cámara. Ay, Señor. Yo solamente le pido a Dios. Ay, Azul. Que sus corazones estén en paz. No te proyectes también. Y que les busque el camino que ustedes quieren. Que tus secretos en tu vida lo sepan alguien más. Mira, ¿por qué me saca? Me saca. Aquí se está proyectando. Que yo soy un libro abierto. Aquí se está proyectando eso. Tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí que necesito. En blanco está. Es que no me sé esas partes. Nadie supo escribir nada. No dejaron ni una huella. Nadie me importaba nada. Me importas tú. Tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí que necesito. ¿Sabes cómo se me parece esa canción? Como algo de... Como del Señor. Como algo así. No, no, no. Esa es canción de Gerardo Reyes. Se da. Parecido. Es Gerardo Reyes. Está muy bonita. Tiene su buena historia. Dice Mari. Esas son canciones bonitas. Hermosa. La gente envidia. Porque son ustedes una pareja perfecta. No somos la pareja perfecta. Pareja perfecta no somos. No, no somos perfectos. Eso sí. Hasta ahorita no hemos peleado. Ignoren esos comentarios. No les lean. ¿Verdad que no hemos peleado hasta ahorita? No. Yo no he peleado contigo. ¿Tú sí? No. No. No, lo que yo digo es que nadie es perfecto. Solo eso sí. Nadie es perfecto en este mundo. Todos cometemos errores. Todos. Y no hay ni un día que no lo cometamos. Ay, ya se trabó este. Pero ahora ya la otra. Mari, te quiero mucho. Pero cantas muy mal. Lo que importa es que... Salga del corazón. Ándale, salga del corazón. No importa que cantes como una gallina lacranada. No importa. La cosa es que te goces tú misma. Que lo que salga de la boca salga del corazón. Eso, eso es lo que importa. Lo que opine la gente no sirve. A ver. Me encanta. No hagan caso a los... A... A... Ellos... Esos les va a doler mucho. Los queremos mucho. Rosaura. Gracias, hermosa. Bienvenida a Lo Barrido. Espero que te tengan un maravilloso día de hoy. Un saludo. Carioque. De Verónica, Mojica, Mari. Saluditos, hermosa. Lo que pasa es que te tienen envidia, pero entre más hablan de ti, más fuerte te haces. Saludos desde California. Saludos a California. Eso es verdad. Entre más hablen de ti, más Dios. Ese fue el título que puse anoche. Bendice, Cario. Entre más los críticas, más fuerte nos hacen. ¿Tú? Sí, aquí están. Yo no voy a ocupar ayer. No tengo por qué mentira. Mari, mándame un saludo. Ya. Jaira. Saluditos, hermosa. Bienvenida. 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 Es que yo ayer anduve ocupada con mis papás allá. Las críticas. Nos hacen más fuertes. Ah. Pera. Pues yo lo único que sé es que mientras Dios esté contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti? Dios es el mero, mero poderoso. El Señor de señores. Ajá. El Rey de reyes. El Rey de reyes. Mientras tengas a Él, ¿quién contra ti? Ni el mundo entero. Así es. Ajá. Es que es la verdad. Ajá. A ver qué dice aquí. No, Miriam. ¿Dónde sacaron eso, Miriam? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Nada más digo, no crean en todo lo que dicen por ahí. A ver. Saludos y bendiciones, dice Norma Adriana. Gracias, hermosa. Desde San Luis Potosí. Wow. Dice, pues si tu brillo les molesta que usen lentes. Hay lentes para los brillos. María Fernanda Sánchez, saludos desde... Mari, mándame un saludo. Chuchimilco. Karina Hernández, saluditos hermosos. Vengan a las... Bendiciones para ti, para todos, tu familia hermosa. Dice, vengan a las trajineras. Trajineras. ¿Qué es eso? No sé, ha de ser un pueblo. Susana Parra dice, barrón. Claro que los hace fuertes. Exacto. Me importa. Dice, pero ¿qué tiene de extraordinario? Exactamente. Ahorita te acabas de proyectar. Muy bonito. ¿Qué tiene de extraordinario para ti la vida? Tú te estás proyectando solita, Azul Cielo. ¿De qué tiene qué? Pero ¿qué tiene de extraordinario? O sea, no tiene... Yo creo que para ti no tiene... Ella mira todo mal. No tiene nada bueno, tal vez. Pero para uno... Gracias a Dios, sí. Uno mismo hace su vida... Mira Azul Cielo. Si no es envidia, explícame tú qué es. Explícame, por favor, con detalles, con mazanas... Si no es envidia... Ven, que vayas a tu canal. ¿Qué es? Que vayas a tu canal y le dejas explicar. Y te espero en mi canal, ahí te dejo que me expliques, ¿ok? Mari, baila. A ratito lo vamos a ver. De Fito Olivares. Esas son bien buenas las canciones de Fito Olivares. Ah, pero ese tipo va a mi ser todo. Ah, yo sé, yo sé. Nada más estoy diciendo que esas son cumbis buenas también. De Fito Olivares. Baila como Juana la Cumbana. Que el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. No, como jugo de manzana. Baila como Juana la Cumbana. Dice, dice Mari, ¿por qué no bloqueas a tanta víbora? Ah, bueno, ok. Dice que ¿por qué no bloqueas a tanta víbora para limpiar tu canal? No, no, no. Este es el canal donde se pueden deshonrar toda la bola. No, no, no se trata de eso. Se trata... De que cada quien... Está bien que comenten lo que ustedes quieran. Porque al fin y al cabo los que se describen son ustedes mismos. Porque de aquí vienen, no de dónde más. La persona que deja un mal comentario es porque se está describiendo esa persona. No yo. Yo no me estoy describiendo así. Yo voy por lo positivo, no por lo negativo, pues. Ya se me fue la canción que estaba cantando. Baila como Juana la Cubana. El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baila como Juana la Cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Ese era un grupo de mis favoritos. Allá en mi pueblo se escuchaba mucho eso. Cuando había fiestes, seguías así. Sí. Es que muy conviamero el pueblo. Muy conviamero, muy guapachoso. Están muy mezclados con el vallenato. Ahí en Guerrero. Es que Aniceto Molina y la luz roja son allá de Guerrero. Y ellos son muy, muy, muy tradicionales allá. Me acuerdo yo una vez. Y yo estaba chiquillo. Allí en Salguero. Allí en Salguero. Ya me había venido para acá, obvio. En Salguero, Michoacán. Allí fue Aniceto Molina. Ahí fue la primera vez que yo conocí a Aniceto Molina en persona. Era tan humilde, señor. Ah, es Aniceto Molina. Sí. Era tan humilde y tan amable, señor. Te escuchaba, se reía así. Así, sí. Y me acuerdo yo que era una muchacha de allí. No la conocía. Ay, pero qué buena era para bailar. Lulu, delgado, saludos. Qué buena era para bailar esa muchacha. El en vivo se trata de saludar. Saludar, sí. De conversar y saludar. Saludar, conversar. Eso se trata. Compartir. Opiniones, buenas opiniones. Buenas y malas. Es lo mismo. Sí. Entonces, y como te digo, en Guerrero para allá, la gente es muy guapachosa. Muy cumbia. Yo soy muy cumbia. A mí me gusta bastante. Ay, hay mucho la cumbia. Uh, para allá, pura cumbia. O sea, la gente está mezclada con lo vallenato, pues. Y lo costeño. Uh, uh. También hay mucha cumbia costeña. Eso es verdad. Bianca, y tú como ya vas aquí, que tantos años, y no vas a ir para allá. Pero ya cuando vas, yo como voy seguido, pues yo me vas todo. Es que yo, desde chiquita, siempre me ha gustado la música romántica. A mí también. Yo soy más para la música romántica. De los yonics, de los yonics, de los caminantes, bajados caminantes también. Porque tenían canciones con mensajes a las personas, a lo romántico. Entonces, o sea, yo divido. O sea, por ejemplo, para las borracheras, no usaría yo lo romántico. Porque es puro llorar. Para las borracheras, puro corrido y norteño. Ya para bailar, es pura cumbia y trópica. Ya para meditar, como aquí, que estoy solo. Ya estás. Como que estás solo. Necesito una compañera. Gente mala, vayan a otro canal a tirar. Ate. No, acá se pueden desahogarnos, no importa. Aquí los escuchamos también. ¿Cómo es la que estabas cantando? Esa de los buquis. Necesito una, yo necesito una compañera. Yo necesito una compañera. Que me hagan, no me hagan, no me hagan, no me quiera. Que me sepa querer. Que no tenga maldad. Que no tenga maldad. Que me. Ay, tú te la sabes. Que me sepa querer, sin temor a perder. Porque yo he sufrido tanto, tanto. Y no puedo detener mi llanto. Y no puedo callar mi soledad. Tanto esperar. ¿No, soledad? La soledad. Donde está, yo la quiero. La felicidad. Donde está, yo la quiero encontrar. Espérate, no toda me la sé. Yo te me la sé. I'm sorry for you, por los que no les está gustando. Porque pues la vida es corta y hay que disfrutarla. Dice acá, a ver, a ver, vamos a ver, aquí vamos a ver, aquí vamos a quitar este, no tengo ya. Es un honor. No voy a bloquear a nadie yo. Yo puedo bloquear gente, pero no voy a bloquear a nadie. No, 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 no. Es que mira, lo que cuentan la presencia. Lo que cuentan. Es un honor, a mí me encantaba ese programa a mí. A mí también. Me encantaba. Pero tú hablas muy sabroso, me encanta ver tus vlogs. Gracias, Maite. Saludos, Mari, don Epi. Saluditos, bella. Gracias, bienvenida. Lala, como hombre, esa Mari te tenía bien, bien servida. Esta Mari te tenía muy agarrada, amarrada. Amarrada, ¿a mí? Sí. Mucho. Tú sí escribes. ¿Qué otra canción? Me encanta verlos tan enamorados. Gracias, gente. A mí me gusta mucho también las de... ¿Cómo se llama? Ajá. Priscila. Las de Priscila. Ajá. Ok. Ceci Luna dice... Tareja, saludos desde Argentina. Pero contigo dice... Lechi. Maricatas, igualito que la... Es un honor, mi Chimustruja. Yo soy su padre número uno. A mí me encanta. Vayan a ver el canal. Yo creo que ya le vamos a cortar chicas del coro, porque yo me tengo que... Y... Y... Aquí nos vamos a mencionar el canal de Escalabazo. Gracias a toda mi gente linda, preciosa. Si quieren que les den un merecido, se van a mi canal al ratito. En el canal, no principal, el otro canalito. Ahí sí le vamos a dar una... Gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Se les agradece su tiempo. A todos por igual. Gracias por sus comentarios. Bueno, ya ve que allá la tarlita. Ah, la de... Ya está lista para irse. Ya se quieren ir. Gracias por su presencia, por sus comentarios, por su tiempo, porque su tiempo es valioso, eh. Ajá. Su tiempo es muy valioso y eso se agradece a todos por igual. Ajá. Y tengan un bonito fin de semana. Con muchas bendiciones, como a nosotros también nos llueve. Ajá. Bye a todos. Los veo para... Córtese bien, que nada después. Para el siguiente en vivo que hagamos. A ver cuándo. Porque pues ya ven que yo no sé mucho de esto de en vivos. Es para saludar y conversar ahí de vez en cuando. Ajá. Y espero, pues, no se la hayan pasado bonito. ¿Ya? Sí. Despídense. Saludos, quédense mucho. Pórtense bien. Hasta la próxima. Nos vemos, gente. Disfruten su fin de semana. Bye. Ay, pues, la volteaste. No, sí, yo pensé eso. Pero ya pensé. Bye. Cuídense mucho. Tú se inscribes. Muy bonita.